¿Te enamoraste? Fue una historia bonita con clientes que salíamos y un día dijo que era ser mi novio, sí, no lo pensé, acepté. ¿Qué hacía él? Él era policía, recién iniciaba creado su trabajo. Ahora, dejar la calle por amor, ¿es algo que te lo pidió él o vos lo sentiste? No es un momento que no lo pensé, lo dejé sin pensarlo. Yo creo que es el amor, que yo también me había enamorado en ese momento. ¿Y después a la hora de conocer a su familia hubo un prejuicio ahí o directamente te aceptaron de una? Y nunca supe. ¿Qué tenía él que no tenía otro cliente? Un educado, amable, detalloso. En las mujeres trans no pasa, que no, no esperamos de un cliente, que era muy detalloso, me hacía regalos. ¿Qué es lo que más extraña de la calle cuando dejas de ejercer? Y yo en lo particular, en mí, lo que me pasó, no extrañé nada. ¿No? No, no extrañé nada porque estaba en una familia maravillosa. Viene con un ramo de flores, me dice, ¿quieres ser mi novia? Quiero saber, ¿cómo ha sido esta historia de amor? Bueno, fueron cuatro años felices. Vivimos seis años, pero después de dos años, como que ya era otra época de vida. Pero una vida soñada para una mujer trans, trabajadora sexual. Terminamos en juicio por cosas que pasaron, porque de esa hermosa familia que ellos me habían brindado, que me hicieron sentir, era por situación económica. Yo era, no sé, como decirte, una cosa monetaria. Me sentí usada, estafada, más que nada emocionalmente, porque ellos me hacían sentir que yo era la hija. A pesar que nuestra relación con mi ex marido se había terminado y ellos me habían hecho sentir que yo era la hija, y al tiempo me di cuenta que era todo monetariamente. Invertir, hacer casas. Me acuerdo la última vez, cuando él compra un auto, había que pagar cotas. Y en ellos había encontrado esa familia que nunca tuve. Entonces me hacían sentir bien y yo daba la vida por ellos. ¿Y qué consejo le darías a una chica, a una trabajadora sexual que también se está por poner en un vínculo, en pareja? Tenga mucho cuidado, que se fijen bien con qué familia vincularse, porque normalmente somos víctimas usadas y aprovecharse de nuestra situación vulnerabilidad. Y esto fue Dejar la calle por amor. Viste, ahora lo sabes. Gracias. Gracias.